Bienvenidos a la Villa Innovadora. Después de haber jugado una partida básica del juego, te explicaremos cómo jugar la partida completa. Para eso, ingresaremos cuatro nuevos roles al juego. Esos roles son el networker, el inversionista, el CEO de la multinacional y el innovador investigador. Estos nuevos personajes harán aún más emocionante la partida. Comencemos. Al igual que en la partida básica, el juego comienza repartiendo las cartas a cada uno de los jugadores. Se aproximan momentos de crisis en la Villa. Todos los jugadores cierran los ojos. Y abre los ojos el networker. Networker. Eres quien crea redes, quien hace alianzas. En este momento tienes la oportunidad de elegir dos personajes que conformarán contigo un nuevo equipo. Las personas a quienes les toque el hombro podrán abrir los ojos y reconocer el nuevo equipo que se ha conformado. Ustedes tienen la posibilidad de protegerse porque en caso de que alguno de ustedes sea desmotivado, los tres saldrán del juego. Pueden cerrar los ojos. Inversionista. Abre los ojos. Tienes la posibilidad de averiguar si alguno de los jugadores es del equipo de los emprendedores. Esta información será importante porque en caso de que salgas del juego podrás dejar tu herencia, que significa protección a alguien en quien confíes. Inversionista. Tienes información valiosa. Puedes cerrar los ojos. Abre los ojos el innovador investigador. Innovador investigador. Tienes el poder de proteger a alguien para que no sea desmotivado por los creaticidas ni por el CEO. ¿A quién deseas proteger? El innovador ha tomado una decisión. Puedes cerrar los ojos. Abren los ojos los creaticidas y el CEO de la multinacional. Se reconocen. Y deciden a quién van a desmotivar en este momento de crisis. Los creaticidas han tomado una decisión. Pueden cerrar los ojos. Abre los ojos el CEO de la multinacional. CEO, tú ganas el juego solo. Puedes decidir a quién vas a desmotivar esta noche. Has tomado una decisión. Puedes cerrar los ojos. Ha llegado la época de decisiones en la Villa Innovadora. Todos pueden abrir los ojos. Tengo información muy importante que contarles. Dos jugadores han sido desmotivados. Andrés, que era un creaticida. Y Mayra, que era nuestro inversionista. Pero esto no termina aquí, ya que Andrés, el creaticida, era del equipo del Networker. Por lo tanto, el resto del equipo, Laura y Cata, también han sido desmotivados. Mayra, eras nuestra inversionista y has salido del juego. En este momento, tienes la oportunidad de elegir a una persona en quien confíes para dejar tu herencia. Esa persona estará protegida durante el próximo momento de juicio. Yo protejo a Carolina, la única persona en quien confío. Carolina, has sido protegida. Nadie podrá acusarte en el próximo juicio. Habitantes de la Villa Ha llegado el momento del juicio. Ahora conoces cuatro nuevos personajes y sus roles. El orden en el que deberán ser llamados es el siguiente. El juego continúa tal y como lo jugaste en la partida básica. Ahora estás listo para salvar a la Villa de la amenaza creaticida. ¡A jugar!